Yo no regresaré Ayúdame en esta hora, ven y socórreme Por mis hermanos, para morir, por amor Ayúdame en esta hora, ven y socórreme Por mis hermanos, ven y socórreme Por mis hermanos, para morir, por amor Ayúdame en esta hora, ven y socórreme Por mis hermanos, 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 ven y socórreme